Según los reportes entregados por la gobernación de Antioquia, la primera persona en la que se confirmó un caso de Omicron en el departamento es un hombre que tuvo contacto con su hijo de 29 años, quien llegó desde Alemania el pasado 13 de diciembre con síntomas como náuseas, diarrea, vómito y malestar general. A una de estas personas se le hizo la secuenciación para Omicron, encontrando positivo para Omicron validado ya por el Laboratorio Departamental de Salud Pública y por el Instituto Nacional de Salud. Del paciente confirmado con Omicron, se conoció que los síntomas registrados fueron malestar general, fiebre y cefalea. Según se indicó, esta persona ya tiene su esquema completo de vacunación, pero presenta antecedentes de EPOC. Actualmente, se está construyendo el cerco epidemiológico y le fue notificado al municipio donde reside para que se haga el respectivo seguimiento. Ante esta nueva alarma, insistimos en mantener las medidas de bioseguridad a toda la población antioqueña. El uso del tapabocas, la higiene de manos, el distanciamiento social. Si tenemos reuniones en este fin de año, ojalá en espacios ventilados. Según las autoridades de salud, la nueva variante del coronavirus lleva tres semanas circulando en el país. Durante el reporte del 30 de diciembre, Antioquia tuvo 2.775 casos positivos de COVID-19 y se registraron ocho decesos por la enfermedad.